3, 4... Éramos los niños dueños de tu basura Y nos viste correr, y nos viste crecer Aguas de la cañada que nunca serán del mar Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar Aguas de la cañada donde mojamos los pies Donde nos dejamos olvidada la niñez Cuántos sobrenombres olvidados sin querer Éramos la infancia que robabas sin saber Y nos viste pasar, y nos viste cambiar Aguas de la cañada donde mojamos los pies Donde nos dejamos olvidada la niñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!